¡Hola a todos! Continuamos con Super Mario Sunshine. En este vídeo conseguiremos todos los soles de Puerto Expreso. Para entrar en Puerto Expreso vamos a tener que ir a la izquierda. Y aquí mismo tenemos este mancha de tinta que habrá que limpiar como para entrar en Montevianco. Lo que pasa es que a este tenemos que darle como más golpes. Pero viene siendo lo mismo. A ver, me voy a dejar un poquito. A ver, abre la boca. Ahí. Bien. Más. Ahí. Volve a abrir. Ahí. Bien. Ahí van tres. ¿Vuelven a salir? ¡Uy! Que me atacan. Vale, ahí. Y, a ver, otro. Bien. Queda uno más, creo. Ahí está. Perfecto. ¡Guau! Una pequeña construcción, pero lo que nos interesa es... ...esto de aquí. Creo que no puedo entrar, no. Hay que mojarlo. Y ahora sí. Adentro. El ataque de Mega Blooper. Vale. Tenemos que llegar hasta ahí. Y parece que no será fácil. Vale, a ver. Según recuerdo... ...porque ya hace un tiempo que lo practiqué. Hay que pasar por aquí. Pulsamos B. Vamos allá. Saltamos. Bien. Vale, hay que seguir las flechitas. A ver. Ay, ay. Ah, vale. Vale, ahora saltamos aquí. Vale, y... ...vamos a trepar por la reja. Y vamos hacia la derecha. Ah, está el fondo. Se puede ir... ...por el camino de la izquierda... ...o por aquí mismo. Lo mismo da, eh. Son diferentes formas. Voy a subir. A ver. Quiero... Ajá. Que así no me siento tan atrapada. Vale, ahora habrá que saltar... ...a esa grúa. Que es que se me está yendo. Aquí. Perfecto. Y ahora habrá que saltar aquí. Muy bien. Y ahora la cosa se va a poner divertida. Tenemos que dispararle a esta turbina... ...o hélice o lo que sea... ...porque va a hacer subir... ...un submarino. Que ahora nos va a servir... Ah, camina. Quiero dispararle... ...a esto... ...porque nos sirve... Ah, del caminito. Vale. Muy bien. Ahora aquí. Y ahora... ...aquí. Vale, ahora hay que seguir la flechita. Y me cambio la pistola. Y agarramos este tentáculo... ...y estiramos. ¡Guau! Muy bien. A ver, vamos a... ...limpiarle... ...la cara... ...un poco. Vale, a ver. ¡Ah, ah, ah! ¡No! Quiero agarrarle los tentáculos. ¡Qué mal! A ver. Así. Ahora, tengo uno. No sé si hace falta... ...quitarle todos los tentáculos. En realidad lo que le tenemos que quitar... ...es el tapón... ...que tiene en el centro... ...de su cara. ¡Qué asco! ¿Quiero probar? Ah, ah... Pues sí, sí que se puede. Sí que se puede. No hace falta quitarle todos los tentáculos. Vale. Vamos allá. A ver. A ver, a ver. ¡Uy! Lo iba a agarrar. ¡A agarrar uno! Es que, al menos... ...igual sí que hay que quitarle como dos o así. Porque si no, igual los usa como para defenderse. ¡Uy! Eso me ha hecho daño. Y entonces no te deja... ...alimpiar esto un poco. ¿Vale? Quiero decir, como que... ...igual no te deja agarrarle del morro. Se suelta. A ver si puedo. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? Parecía que se iba a defender, pero... ...sí. Al agua. Vale. Pues entonces no hace falta quitarle todos los tentáculos. Eso que sabemos. Tenía yo esa duda. Y aquí está el sol. ¿Qué me pasaba de largo? Calamar surfeando. Vale. A la izquierda tenemos calamares. Y hay que seguir un circuito. Entrar ahí. Muy bien. Los calamares están a la derecha. ¿Vale? Bueno, más bien casi detrás. Vamos allá. Estamos por los tronquitos. Me elijo este. Vamos allá. Ah. Me tiembla el dedo. Siempre me ponen nerviosa estas cosas. A ver qué tal me sale. Voy recogiendo las moneditas solo por darle emoción. Todas no puedo. Porque no soy tan pro. Pero no ha ido mal. Vale. Entramos aquí. Vale. Tenemos que acabar un circuito en menos de 45 segundos. A ver qué tal se me da. Vamos allá. Vamos. Hay que tener cuidado de no tocar el suelo porque nos frena. Y obviamente no chocarse con nada. Vamos, vamos. ¡Uy! Uy, cómo me ha ido esa. Gira. Por aquí, por allá. Vale. Vamos, vamos. Ah, gira. Gira. Vamos. Así. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se frena. Venga, yo creo que lo conseguimos, ¿eh? Tiene que ser menos de 45. Y hasta aquí la meta. Bien. Conseguido. Y ahí está el sol. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora atención, porque si volvemos a entrar aquí y terminamos el recorrido en menos de 40 segundos, no 45 como antes, pues nos darán otro sol. Los calamares se diferencian en el manejo y en la velocidad. El amarillo que he elegido antes, pues está bastante equilibrado. Ahora voy a elegir el rosa. Porque es más rápido. Aunque hace las curvas peores. A ver. Uy, uy. Vamos allá. Bien. Bien. Muy justito, pero bien. Ay, es como que salpica más. Vale. Ah, se puede saltar. Que no lo he dicho. Vamos a saltar. Bien. Salta. Vale. Y yo creo que llegamos. Venga. Ya está. Perfecto. Me ha sobrado un montón de tiempo. 37 segundos. Y aquí está mi otro sol. El rescate del sol enjaulado. Vale. Ahí está el sol. Y sí, está enjaulado. Habrá que entrar ahí. Creo que voy a sufrir. Pero haré lo que pueda. Ay. Que me descontrolo. Vamos a esperar a que venga este enganche. Y vamos allá. Vamos a girar. Girar, girar. Y a saltar. A ver. No me molestes. Eres peor que los goombas. Ah, se me va. Vale. A ver. Arriba. Muy bien. Ahora pues. Habrá que engancharse. De aquí. Quería tirar a la araña esa. No ha podido ser. Usamos B. Ah. Me quiero enganchar. Ya que viene. Ay. Gírate, 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 gírate. Vale. Así. Y ahora pues. Aquí. Y a esperar a que venga este. Saltamos. Así. Y me giro. Vamos allá. Aquí. Aquí te ha dicho. Vale. A ver. Tú me llevarás a algún sitio, supongo. Aquí. Aquí mismo. Sí. A ver. Tú me vas a incordiar. No quiero que nadie me incordie. Voy a quitarlo en medio. Porque me hacen sentir muy insegura. Vamos allá. Ah. Socorro. Que siento que me voy a caer. Fuera. Hay que subir. Ah. Vale. Aquí. No. Vale. Me tenía que subir a la caja. Menos mal. Vamos a cambiar. Me están escupiendo tinta. Pero si no han llegado la primera vez. Yo creo que no llegan. Supongo que es por aquí. No he visto una flecha que me lo indique. No me he dado cuenta. Al menos. Vale. Hay que subir. Sí. ¿Ve? ¿Ve? Ahí hay una flecha. Así que yo creo que voy bien. Uy. Me he dado el borde caído. Vale. Socorro. Vamos allá. Aquí. Aquí. Oh. Es que me ponen nerviosa. De verdad. Prefiero que se vayan. No. Aire no. Que siempre me tira. Es que lo sabía. Me debería quedarme quieta. A ver. Vamos allá. Saltar. Es que así me pega y ya se va. Y no hay problema. Ay. Déjame en paz. Aire de las narices. No. No. Que estoy muy alto. Déjame. Déjame. No. No. No sé cómo sobrevivir. No. 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 A ver. A ver. Ahora. Saltamos otra vez. Y. En cesto. Podría haber usado propulsor para no haber caído tan mal. Pero. El caso es que tengo el sol. Pobre Mario. Las cosas que le pasan cuando manejo yo. El secreto de la torre del puerto. Vale. Pues hay que subir hasta ahí. Y entrar. Está bastante claro. Vale. Entramos por este barco. Como en el primer sol. Aquí. Eh. Saltamos. Y. Ajá. Muy bien. Vale. La cosa es que hay que llegar. Pues eso. Hasta aquí. Y me voy a poner aquí. No sé si es así exactamente. Pero a mí me vale. Vamos a rebotar. Aquí. En las vigas. O estructuras. O lo que sea. Uy. Vale. Perfecto. Adentro. Y otra vez viene el Mario Oscuro a quitarme el juguete. Ahí tenemos el sol. Y hay que cruzar esto. Me recuerda a los juguetes que tenía yo de madera. Que eran así como de construcción. Vamos allá. Aquí. Aquí. ¿Por qué te resbalas? Salta aquí. Vamos. Ay, qué miedo. A veces estoy indecisa. No sé si saltar. Si irme al otro lado. Vamos aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos bien. Oh. Eh. ¿Qué haces, Mario? Quédate aquí, anda. Menos mal que aquí podemos descansar un poco. Vale. Vamos allá. Aquí. 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 Uy. Y aquí. Vale. Vamos. Salta aquí. Bien. Bien. Vamos ahí. La vida. ¿Qué haces, Mario? Uy. ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo me ha ido? Oh. Uy. Qué arriesgado es esto. Vamos. Oh. Ven aquí. No. No. No me caeré tan fácilmente. Vamos allá. Ya es lo último. Ya es lo último. Ya. Uf. Y el sol. Te hace sufrir, eh, estos niveles. Ahora atención, porque si volvemos a entrar en el mismo nivel, tenemos la prueba de las ocho monedas rojas. Tenemos que darle a este botón. Hazte con ocho monedas rojas antes de que se agote el tiempo. Buena suerte. Vamos allá. Contamos. De aquí la primera. Muy bien. Vamos a seguir. Es que me da más seguridad poder mantener un poco en el aire. Segunda. Vale. Aquí vamos a poder rebotar. Vamos allá. No hagas cosas raras, Mario. Tercera. Y la cuarta. Muy bien. A ver. Vamos allá. No voy a esperar a la pieza que está a la izquierda, porque parece que va a tardar mucho. Quinta. Vamos. No queda nada. No queda nada. Vamos allá. Tenemos. Ah. Sexta. Vamos. A la vida. Pues ahí se queda. No. Uy. 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 Mario, por favor. La séptima. Y ahí estoy viendo la octava. Vamos. Me sobra tiempo. Me sobra tiempo. Y creo que voy a caer bien, que no me voy a ir al vacío. Perfecto. Ahí tenemos el sol. Ah. Socorro. Vamos. Por aquí. Bien. Ahora está todo más tranquilo. Si no lo digo. Es para darle emoción. Ya está. Brillante. El retorno de Mega Blooper. Bueno, pues tenemos que subir a esa plataforma. Supuestamente lo que los creadores querían, pues era usar el propulsor. Que lo habréis desbloqueado. Quizá. Yo no lo hice. Pero lo he hecho después. Lo habréis desbloqueado en el camino al sol que estaba enjaulado. Pues por ahí. Podíais desbloquearlo. Y si no, también se puede subir por aquí. Por los andamios estos. Y después por los tejados. Y se acaba llegando. Ahora os diré dónde. De momento vamos a cruzar hasta el fondo. Vale. Subimos a estos tronquitos de aquí. Y llegamos a donde está el propulsor. También podéis subir. Desde ahí. Desde esto que está ahí al lado de las frutas. Pues también. Llegáis con el... Con esto, vaya. Bueno, vamos allá. Aquí está el propulsor. Y vamos a darle. Nos enganchamos de aquí. Y podemos ir para adelante o para atrás. Subimos. Me cambio la pistola. Y aquí está. Quiero limpiarle la cara. ¡Uy! Esto para mí. ¡Oh! Me he caído ahí. Pues le pillo otra vez. No pasa nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Vale, a ver. A ver. Ya. Vamos. ¡Ay, que se defiende! Bien. Quiero limpiarle la cara porque después... ¡Jo! Habrá que quitarle el corcho. Es el tapón. Y... Si está manchado de tinta, no puedo. Me resbalo. Yo creo que ya puedo. Se defiende con los tentáculos que tienen más cerca de la cara. Con los otros no. Entonces es importante quitarle sobre todo esos tentáculos. Vale. Tira tinta otra vez. Vamos a limpiarle la cara otra vez. ¡Oh! Me ha dolido. Es que me falta... La pistolita esa de planear. Y se nota como lo que tengo ahora es el propulsor. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! Me va a matar. Aún me va a matar el bicho este. No lo permitiré. ¡Ah! Vamos. Con esos otros tentáculos ya no se defiende tanto. Pero si se lo queréis quitar, pues haya vosotros. Bien. He matado un calamar. No debería sentirme orgullosa de eso, pero he matado un calamar. ¡Ay! Bueno. Ya estoy medio muerta, pero ya estoy. Bueno. Os decía que... ¡Uy! Déjame que no me interesa el sol ahora. Vale. ¡Ah! Que por ahí también se puede llegar. Desde ahí delante. Ahora sí. A por el sol. Las monedas rojas del mar. Tenemos a la izquierda los calamares y un recorrido que tenemos que hacer. A ver qué tal. Aquí estamos. Aquí estamos. Y tenemos que ir por aquí atrás, que es donde están los calamares. Vamos por los tronquitos. Y lo que tenemos que hacer es pulsar este botón rojo para que aparezcan las monedas rojas. Hazte con ocho monedas rojas antes de que se agote el tiempo. Buena suerte. Muy bien. Vamos allá. Me llevo el calamar verde porque va más despacito y lo prefiero. Aquí tenemos la primera. Segunda. Y tercera. Las monedas amarillas van marcando el caminito. Cuarta. Ahí al fondo estará la quinta. Prefiero ir despacio y girar mejor. Bien. Ahora hay que prepararse para un salto. Aquí está la sexta. Bien. A ver. Ahora hay que pasar entre esta estructura. Bien. Séptima. Y. Uy. Uy. Que me muero. Vale. La octava está entre esos dos barcos. No sé si se ha visto bien. Y no te me choques, Mario, por favor. A ver. Llaman para el cronómetro. Menos mal. Y ahora hay que subirse ahí. Para conseguir el sol. Sin morir en el intento. Adiós. Vale, yo sé que ha sido muy patético. Pero es que estoy segura de que no soy la única a la que le ha pasado. Conseguir el sol es más difícil todavía que la prueba. La vuelta de Mario oscuro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá. Bueno, vamos a por él. Prefiero ver si le puedo disparar. Ah. No. Bueno. Vamos a perseguirle. A la antigua, como siempre. Vamos allá. No lo pierdo, no lo pierdo. Que sea donde va. Ahí está. Quiero intentar dispararle a la distancia. Vamos. Ahí le he dado. Pues eso que te llevas. Porque ¿pa' qué lo voy a perseguir mucho? Si lo importante es echarle agua. A ver, vamos a subir aquí. Y ahora hay que subir aquí. A ver. Así. Bien. Ay, no te vayas, no. Ay, que viene el gancho a perseguirme. Vamos a darle, vamos a darle. Dale, dale. ¿Dónde vas? Vamos. ¿Dónde vas? Ey. Ey. ¿A dónde has subido? A ver. Vamos allá. Habrá que subir también. ¿Dónde estás? Tiene que estar cerca seguro. Ahí está. Uy. Ah. Cámara. Vale. Vamos allá. Tengo miedo. Vamos a darle. Ah. Vale. Ahí se tira. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ahí, al fondo. Yo te puedo dar. Desde aquí. Venga ya, se le estoy dando. Ahora. A ver, vamos a por él. Mira, mira. Te roció desde arriba. ¿Dónde vas? Te digo correr. Ahí. Ahí. Ah, ya te tengo. No ha sido para tanto, pues. Ah, esta te la guardo. Pues ya tengo el sol. Perfecto. Pensé que me iba a costar más. La aventura frutal de Yoshi. Muy bien. Tenemos que llegar hasta ahí. Y continuar por ahí. Vamos allá, pues. Vamos. Arriba. Vale. Todo recto, pues, ¿no? Supongo. Todo por aquí. Vamos, vamos. Tendré que subir aquí. No, por aquí. Por aquí mejor. Cuando baje esto. Me pongo ahí. Ahora. Aquí. Y ahora me subirá. Vamos a... Uy, que no veo. Aquí. Muy bien. A ver. Ahí tenemos el huevo de Yoshi. Que quiere una piña de estas. Así que vamos a subir a los grifos. Vamos a subir... Por aquí. Uy. Y por aquí. Hasta aquí. Vamos a hacer un salto bomba. Un coco no quiero. Vamos allá. ¿Veis? Desde aquí se llega ahí a donde el calamar. Bueno, desde ahí mismo, no sé. Yo me refería a... A esta estructura que hay delante. Unos plátanos creo que me ha escupido. Que tampoco es lo que quiero. Uy. A ver, ahora. Esa... No. Esa no es. Vamos a la otra. Uy. No te me caigas. Eso tampoco. Qué triste. Ahora me... Cuando me la eche me caerá al agua. Ya verás. ¿Ves? No funciona. Pero si no me has dado lo que quería. Ya la he roto. Pero no está lo que yo quiero. Bueno, a ver. ¿Otra vez? ¿Funciona? Ahora sí. Funciona otra vez. Esa piña no quiero. Esta. A ver si ahora no se me cae al agua o algo. Vale, hay que llevarla dándole patadas. Porque esta no se la puede agarrar. Uy. Que me desvío. No voy yo para futbolista. Ah. Ahí la tienes. Bien. Vale. Ya tenemos a Yoshi morado. Ahora nos plantamos aquí. Y habrá que dispararle a unos peces. A ver. Aquí. Y esto se mueve hacia adelante, creo yo. Y vamos a saltar a esta plataforma. Así. Vale. Y ahora desde aquí pues le tengo que disparar a estos cocos. Vale. Bien. Uy, no. No quería eso. Vamos a montarnos en Yoshi. No se vaya a enfadar. Y ahora ya vamos a por los cocos. Aquí. A ver. Comete este. Vale. Y ahora se nos vuelve rosa. Vamos a... Ay. A regresar a esta plataforma. Vamos allá. Ahora tendremos que disparar a estos peces. Bien. Mejor si conseguís darles a una altura un poquito abajo porque si no, no llegaréis a la plataforma. Que va subiendo. Vale. A ver. Ahora a dónde tengo que dar. Aquí. Aquí hay uno que le he dado. Vamos a esta. Ya se escucha el sol. Ya se escucha el sol. Vale. Ahí. Bien. Súbete. Sube, sube, sube. Bien. Y ahora yo creo que esto tendremos que dispararle al sumo este. Así. Y lo desintegra. Muchas gracias Yoshi. ¿Cómo me bajo de acá? Uy. Digo yo. Verás que aún me voy para el agua. Vale. Ya. Salto bomba. Y tengo el suelo. Muchas gracias Yoshi, compañero fiel. Bueno. Y ya solo quedarían las 100 monedas amarillas. Que es algo muy largo y muy aburrido de hacer. Así que cada cual que se apañe como buenamente pueda. Yo lo dejo por aquí. Así que hasta pronto.